Música Cuartos de final de la copa de verano Goli 2021 se enfrentaban a primer turno los Icardis y Catenacho FC ¿Cómo le va señor Cano? ¿Cómo le va don Mario? acá estamos palpitando este partidazo Sí, le digo una mañana muy calurosa Facu el árbitro del encuentro los equipos listos y los Icardis salían con Villalba en el arco Mazaro, Décima, Leandro y César González, Alurralde, Espinillo Buyaude, Cabrera, José El Puma Mazaro, Leiva, Gutiérrez y Cristian Ortiz con el número 4 acá la disposición táctica el 3-3-1, le cuento estos equipos se enfrentaron en la fase de grupos Catenacho le había ganado 3 a 1 y en este partido por el pase a Semis los Icardis tuvieron su revancha Así es, así es por su parte Catenacho FC salía con Michael Luzardo al arco Janfer Rodríguez, Petequín Bastardo, Guanipo, Ortega Alcendra, González, Bontem, Rodríguez, Ortega, Ollarves y Fernando Estrube Sí, con el número 5 acá vamos a ver el dibujito de Catenacho que jugó con Pecheras porque los Icardis eran locales el 3-3-1 con González bien de punta sensible la baja de Will Girón que no pudo jugar este partido por suspensión y mire acá señor Cano nuestro compañero Barney ayudando a sacar el arco le cuento llegaron los chicos de Central Fútbol 10 minutos antes de que empiece el partido afortunadamente había torneo de inferiores en Platense y está abierta la puerta porque si no nos habrían abierto tarde no me sorprende le digo y el que sí sorprende es este tiro libre de Cachabacha Mazaro para abrir el partido, el festejo muy bien, qué bien que está jugando Mazaro bien, por Mazaro vamos a ver ahí la definición y dónde la clava le pasa por entre medio de las piernas me parece que era Jean-François Rodríguez y nos movió la cámara ahí del pelotazo veíamos a un señor que pasaba por atrás que quedaba sorprendido por el tremendo pelotazo ya está décima David para poner el 2-0 bueno, entró con todo el conjunto de los Icardis que salió con mucho ímpetu presionando arriba buscando hacer la mayor cantidad de goles posible así es y lo logró ahí lo vemos a décima David con su casaca de Argentina la nueva de los Icardis y ahí vemos por mala fortuna le pasa por entre las piernas también a Michael Luzardo así es y le digo que los Icardis vienen de menos a más activa tu modo deporte con MD Camisetas podés seguirlos en arroba MD Camisetas en Instagram para tener los mejores diseños para mí del país sí, sí, trabajan muy bien los chicos la verdad que es un gusto todos los diseños y las cosas que hacen y acá una buena jugada que armó Cate Nacho la resolución no termina siendo del todo buena de González así es González que usted lo pedía de titular ahí lo tiene y definía un poco ancho en esta vez exactamente nos vamos al minuto 12 Bautamendi levanta la pelota el bochazo larguísimo décima David el centro González y este es un atajadón qué bárbaro fantástico un felino Luzardo increíble lo de Luzardo una estirada agónica porque se estira muchísimo para sacar esa pelota dificilísima vea qué bien que sólo que cabecea González y esa atajada vale oro sí, se metía se metía esta nótela porque puede ser puede ser una de las atajadas de la fecha muy bueno el recurso de Luzardo va Bastardo va el 7 le empieza a tocar a ver Alcendra tenía algunos problemas para salir jugando Cate Nacho presiona acá Mazaro va Cachavacha pasó a vía mano siga, siga dice el juez y salva bien Luzardo sí, me parecía que había mano de Cachavacha Mazaro vamos a ver ahí la jugada si pega en la mano y después sigue la jugada y muy bien por Michael Luzardo respondiendo nuevamente cuando lo llamaban sí, estaba ahí muy solo César González qué rápido que es su hermano Leandro también de características similares empieza a tocar Cate Nacho la perdieron y recupera César González ya está Cabrera ya está el zurdo a ver si alguien le pega González Cabrera y salva nuevamente Luzardo otra vez ahí tenía tiempo como para hacer esto para ir tocándosela entre ellos muy jugado atrás el equipo de Cate Nacho que quería descontar y otra vez Luzardo sí, no estuvo preciso Cate Nacho le costó y también creo que en gran parte fue porque lo obligó al error en muchas situaciones el conjunto de los Sicardis que hizo una muy buena presión y va de cima David va nuevamente Cabrera César González el centro no te puedo creer no la pudo empujar décima pero fue una muy buena jugada sí, sí, sí se ve muy aceitado el toque corto del equipo de los Sicardis y ahí por poco décima la empujaba para otro gol de los Sicardis sí, se ve un equipo sólido en todas las líneas porque tiene un buen arquero atrás también con el Puma como Espinillo bueno Buyaude Cabrera también y en el medio de media cancha para arriba tiene gente muy rápido el derechazo acá mire lo de Espinillo el control y después la chilena me parece que él mete el puño también ahí el mono sí, casi le saca la mano ahí con la chilena pero muy bien por el defensor despejando con un lujo sí, otro de los que está jugando un torneo pero bárbaro es Espinillo mire cómo la paró increíble y después medio que le terminan pegando los dos ahí la producción hace el punto de contacto fantástico lo de oreja como Oliver Ibenci exactamente nos vamos al minuto 21 el piojo al urralde se junta con González me parecía infracción lo tomaban el árbitro dice que no siga, siga dice Facu y va Ortega Struber recupera Buyaude va a meter la contra los Sicardis y con Leandro bueno el pase César sí defina que está lo cerró justito bien Alcendra muy bien por Alcendra ahí cerrando ese ataque que tenía pasaporte de gol esa pelota muy bien por el 14 y bien por Buyaude también en la otra punta recuperando esa pelota sí, sí muy bien ahí ambos se equivocan en la salida recupera qué bien Bastardo el taco un lírico maravilloso y sigue la jugada lo tiene Bastardo que del rebote salve el mono ya está y Ortiz increíble en extremis salvó Tamendi es innegable la calidad del número 7 de Bastardo qué bien que juega ahí vamos a ver el detalle del taco para habilitar a su compañero por la banda y después esta intenta el pase después le queda nuevamente a él que define así saca la bomba bien el arquero y después muy rápido en la reacción Ortiz después González lo termina pisando por supuesto no hay intención es una pelota dividida y ojos en la espalda para Bastardo con ese pase increíble el saque de banda va décima David y ahora juega con César González y arrancó prendió la moto nomás va César el desvío y qué bien Luzardo también se ha destacado muchísimo el once que vaya que lo hicieron trabajar a esta altura ya tenía varias en su haber vamos a ver ahí la jugada de César González y bien por el arquero porque se desvía y podría haberlo confundido y si no me equivoco cambiaron porque antes el primer tiempo lo atajaba Bontemps y el segundo Luzardo bueno esta vez fue al revés Luzardo arrancó y Bontemps entró en el complemento y le digo en el segundo tiempo vamos a cantar algunos goles estrube con el zurdazo y qué bien el mono porque era un pelotazo terrible y no vence la resistencia fuerte ahí el arquero primero el remate estupendo con una potencia increíble y después la respuesta del arquero muy bien después ahí en el rebote medio que se terminan confundiendo se chocan parece que es Cirilo y Bastardo pero todo el mérito para el arquero porque era una pelota muy complicada bien el mono Villalba la perdió Leandro González recupera Ortega a ver estrube giró el 5 busca con quién jugar gira nuevamente estrube con derecha y le queda la pelota para Cirilo la perdió y la recuperó a ver Cirilo guanipa el derechazo cerca cerquita cerquita ahí la iban perdiendo y recuperándola a los dos equipos finalmente le queda al 8 ahí cerquita a Cirilo y era bueno el intento desde lejos sí le faltó más fluidez en el juego a Catenacho es como que le costó vanar jugadas eran más rebotes recuperaciones no el juego que nos tiene acostumbrados y acá mire este zurdazo del piojo Alurralde y el que responde bien es Montemps vamos a ver ahí bien ubicado el arquero con la yema de los dedos mandándole al córner sí 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 le digo las pelotas estaban como nuevas después de la lluvia quedaron pero limpitas viene el centro aquel zurdazo de Alurralde y a cobrar tres arriba para los Sicardis y si hay muchos goles tiene que marcar el piojo sí o sí ahí lo vemos Alurralde definiendo a ver si es como viene de aire sí así es y le pasa por entre las piernas esta vez a Montemps y le cuento que los Sicardis se enfrentarán en semis a Venecia FC otro rival que ya que ya tuvo en el grupo claro se van encontrando los del mismo grupo en las llaves exactamente y había ganado ese partido acá me parece que hay un lírico de Struve mire el pase sí sobre Buyaude y después el remate se iba algo desviado va el mono va Villalba minuto 7 juega con Leandro González trabó y ganó pasó nomás el 8 y se mandó al ataque Pete Kink que recupera no del todo ya César ya está de fina salva y ahora sí Leandro con el derechazo para poner el 4 4 arriba qué velocidad la del número 8 la de González ahí yendo livianito y rápido con la pelota dominada ahí casi Pete Kink se la saca después le queda y después él mismo el que empezó la jugada termina definiéndola sí es impresionante señor Cano lo que corren los dos González al Burralde desde el primer minuto hasta el último y hacía mucho calor le cuento y sin embargo los chicos iban 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 y acá el bochazo es larguísimo y saca bien Pete Kink el que intenta recuperar Cirilo empieza a tocar la pelota los Icardis la perdieron acá recupera nuevamente Buyaude se manda al ataque buenísimo el pase filtrado y la definición de media vuelta estaba solo solito solo César González después de regalarse la pelota ambos equipos en la en el inicio de la jugada termina así definiendo el número 9 ante la salida de Bontemps y le cuento que César González marcó 4 goles y es el goleador del campeonato si mi memoria no me falla llega a 9 goles nunca le falla la memoria viene el centro este pelotazo fue terrible le cuento sobre el Puma después pedían una mano que a mi no me parece ¿dónde le pega? le pega en la boca del estómago le digo minutos después tuvo que salir esos pelotazos son tremendos me ha pasado vamos a ver aparte fue muy fuerte fue su compañero Ortiz por supuesto no hay intención él quiere despejar es terrible el pelotazo y después vamos a ver la que reclamaban como mano pero no mete bien el brazo no busca estirarlo no es un movimiento antinatural exactamente exactamente busca todo lo contrario incluso exactamente y mire como pasa el ataque los sicardis bueno siempre lo hemos dicho ¿no? es un equipo de transiciones rápidas que en 2-3 toques ya está en el área contraria y acá bien Bontemps y ahora lo está capitalizando muy bien todo lo que tenían de materia prima en estos años los sicardis creo que están en su mejor momento ¿será la suerte del campeón? uy no 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 yo no quiero anticiparme a nada no 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 diga nada usted y acá recupera bien Strube y va César va Petekin pasó bien pero la perdió se la adelantó a ver el piojo de fina que está salva cabrera y Strube sobre las líneas salvando el 5 mire Strube que es un jugador que está en los últimos metros acá primero tenemos las dos tomas primero la del mono y luego la contra de los sicardis así es en posiciones defensivas Strube ahí salvando sobre la línea tremendo lo de Strube y después de ahí incluso sale jugando lo amagó ahí a décima David el saque de banda larguísimo el cabezazo y no te puedo creer bastardo la pelota pega en el palo bueno también no ligó Catenacho porque tuvo algunas situaciones y no la pudo invocar tuvo varias algunas que respondió muy bien el mono después la defensa de Icardi que también estuvo afiladísima y ahora el travesaño decía que no mucha contundencia el conjunto al biceleste a ver Catenacho Pete King que jugaba con la 12 se equivocó en la entrega César mano a mano con el arquero no te perdona 6 arriba los sicardis afiladísimo el paraguayo César González ahí definiendo una efectividad impresionante la del 9 si altísima porque todo lo que generó prácticamente lo lo convirtió que justamente era uno de los puntos a corregir quizás de los sicardis en torneos pasados que no concretaba todo lo que generaba y bueno en esta copa de verano se le abrió el arco y va César va González va el 9 que bien que la ida y después el derechazo porque Amaga como tiene esas dos opciones de paz miren lo importante que es que le pasen los otros jugadores porque Amaga como que va a pasar y de repente saca el remate claro tal cual se llevan la marca y ayudan a que salga más limpio el remate vamos a ver hay un bombazo igual imposible para el arquero Bontemps me parece que pasaba con caño incluido ese tremendo derechazo y acá viene la pelota pega en el palo increíble ya le queda Johnny González y salve el mono tremendo que todavía a esa altura del partido siga teniendo el arco en cero otra más en travesaño ahora de nuevo y ahora después el mono Villalba respondiendo casi un gol olímpico le cuento después el remate si termina siendo al medio y el mono presto con su pie derecho para sacar esa pelota minuto 21 eran casi las últimas acciones del encuentro recupera Cachavacha a ver Mazaro la pisa sigue Mazaro juega con Leandro va González se equivocó en la entrega pero recupera y metió un taco hermoso que linda la pared y una definición bárbara de César González que bueno era la mañana de César estaba con la varita mágica todo lo que tocaba lo convertía en gol y acá la hada nuestra mascota sí, sí, sí está ladrando el gol de los Sicardis nuestra mascota Tomás Tom ahí vamos a ver otra vez la efectividad de César González una buena jugada de los Sicardis nuevamente sí, sí, sí muy bien ahí en los últimos metros nos vamos al minuto 23 Ortega sale jugando acá Catenacho empieza a tocar y va González a ver qué hace Johnny pasó muy bien pero mire también rápido como hacen los relevos para marcar el conjunto de los Sicardis sigue la jugada acá bueno el pase de Ortega el zurdazo y extraordinaria la tajada del mono Villalba otra vez el mono cerrando el arco diciéndole que no al equipo de Catenacho que iba nuevamente por el descuento por el del honor vamos a ver ahí bien por el mono sí, estaba con la flechita para arriba era una muralla el mono Villalba minuto 25 cachabacha el piojo al hurralde al cendra que recupera y va a meterla contra Estrube a ver el 5 la pisa qué bien que la hizo derechazo la pelota que pega en el palo y después no le termina pegando bien me parece que incluso la rosa el mono Villalba definitivamente no era el partido para marcar tremendo ahí vamos a ver el palo sigue temblando en Platense y por eso se enoja nuestra mascota le digo que sigue ladrando pero qué bien que se estira ahí tremendo bombazo de Estrube bien el mono ya estábamos jugando minutos de adición le cuento e iba al ataque nuevamente Cate Nacho que esto para destacar siempre los muchachos intentando hasta el final qué bien que mete el cuerpo Leandro González el pase por la banda para su hermano se juntaron ahí va César el pase adentro el manual del contragolpe expresado en esta jugada y cerraba así el partido el piojo al urral de una gran jugada primero como la aguanta González y después se la da para su hermano César ahí por la banda y vamos a ver el buen pase que le mete el paraguayo al piojo sí sí que el piojo solo la la empuja y con la derecha no había tiempo para más ganaron los Icardis 9 a 0 ante Catenacho FC y están en semifinales ¡Gracias! Gracias por ver el video.